En la noche del 19 de febrero de 1994, alrededor de las 8.15, los paramédicos llevaron a una mujer llamada Gloria Ramírez a la sala de urgencias de un hospital de California, sufriendo de un avanzado cáncer. El personal médico le administró unos sedantes y, cuando parecía que no estaba respondiendo al tratamiento, usaron el desfibrilador. Varias personas notaron un brillo aceitoso que cubría el cuerpo, además de un fuerte olor a ajo que pensaron que provenía de su boca. Más tarde, una enfermera le sacó sangre y notó un fuerte olor a amoníaco saliendo del tubo. Le entregó la jeringa a una de las doctoras, que observó unas partículas amarillentas flotando en la sangre. Para entonces, la enfermera se había desmayado y se la habían llevado de la habitación. Poco después, la doctora comenzó a sentir náuseas y salió mareada de la sala. Al salir, le preguntaron si estaba bien, pero antes de que pudiera responder se desmayó y comenzó a sufrir convulsiones. Un terapeuta respiratorio que también se encontraba ayudando en la sala fue el tercero en caer. El personal médico ordenó a todos los otros pacientes que abandonaran la sala y fueran al estacionamiento del hospital. La enfermera que se había desmayado despertó, y comenzó a exclamar que sentía que su cara se quemaba. Cuatro miembros del personal le administraron electroshocks y drogas a Gloria en un intento por estabilizarla, pero todo falló. A las 8 y 50 minutos, Gloria Ramírez fue declarada muerta. Dos miembros del personal comenzaron a transportar el cuerpo a la sala de aislamiento. Una enfermera, que había salido al estacionamiento junto con los demás pacientes y había regresado al hospital para ayudar a llevar el cuerpo de Gloria a la sala de aislamiento, comenzó a sufrir arcadas y a sentir una fuerte sensación de ardor en su piel. Pronto se encontraba en tan malas condiciones que tuvo que ser sacada de la sala en una camilla. 23 de las 37 personas presentes en la sala experimentaron por lo menos un síntoma. 5 fueron hospitalizados por el resto de la noche. La enfermera que había sentido arcadas al ayudar a llevar el cuerpo de Ramírez sufrió numerosos episodios de acnea, y estuvo hospitalizada durante 10 días. La doctora que había observado las partículas amarillentas en la sangre de Ramírez estuvo dos semanas en cuidados intensivos, en donde además de sufrir arnea, sufrió de hepatitis, pancreatitis, y necrosis A vascular, una enfermedad que literalmente hace que los huesos mueran. En el caso de la doctora, la necrosis A vascular atacó sus rodillas, teniendo que usar muletas por meses. Unas dos horas después de que todo ocurriera, aproximadamente a las 11 de la noche, llegó al hospital el equipo de materiales peligrosos, los cuales realizaron la autopsia a Gloria Ramírez vistiendo trajes completos para materiales peligrosos. A pesar de que el caso de Gloria Ramírez provocó una de las investigaciones forenses más extensas e intensivas de la historia, hasta el día de hoy no se sabe qué pudo haber sido lo que transformó la sangre de la mujer en peligroso lodo tóxico.